Yo me atreveré, no importa lo que digan Porque queremos la libertad Chile quiere paz y ya, estamos todos unidos ya por KAS Queremos la libertad Chile quiere paz y ya, estamos todos unidos ya por KAS Por el futuro de este país, vota José Antonio KAS Oye tranquilo, todo va a estar bien Oye tranquilo, todo va a estar bien Y ey tranquilo, todo va a estar bien Todo Chile vota KAS Oye tranquilo, todo va a estar bien Y ey tranquilo, todo va a estar bien Mi mamá vota KAS, yo también voto KAS Chile quiere paz y ya, estamos todos unidos ya por KAS Por el futuro de este país, vota José Antonio KAS